Buenas y malas noticias para la selección sub 20 de Guatemala. ¿Cómo así, José? ¿A qué te estás refiriendo, mi brother? Aquí te traemos todo, absolutamente todo lo que vos debes de saber al momento ya actualizado. Como siempre, tu buen amigo José, traiéndote lo mejor de la información, invitándote que dejes un fuerte like, que te suscribas y que nos acompañes todos los días. Y si nos ves desde Facebook, por favor, compartan el video. Si nos ves desde YouTube, pues muchas gracias por tu like y también por compartir. Ahora sí, arrancamos de yendo, mis amigos, porque la selección nacional de Guatemala, sub 20 de los dirigidos por Marvin Cabrera, te lo venimos anunciando desde hace semanas, pero hoy ya de manera oficial, la federación ha anunciado los tres partidos del próximo torneo Uncaf. Guatemala se enfrentará a Cuba, Belice y también a su similar de Costa Rica, desde el 19 hasta el 23 de enero. Y pues como ya les he comentado, el formato dicta que si Guatemala queda como primero de grupo, se enfrentaría al primero del grupo B y con ello, pues ya estaríamos en la gran final. Así que tendremos que esperar cómo le va a la selección nacional de Guatemala. Tengo que serles bien honestos, en nombres, creo que la selección pues obviamente es favorita, juntamente con Costa Rica de su grupo. Creo que es un grupo interesante, un grupo que pues ya nos enfrentamos dos veces a Belice, ya goleamos dos veces a Belice aquí en Guatemala, pero, 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 pero tenemos un hándicap. El profe Cabrera decidió no traer a Ollier Escobar, a Matt Evans, a Recinos, a Nathan, a Fausto, a Garzaro, a Daniel. Son siete jugadores prácticamente que son la columna vertebral de esta selección. No los decidió traer, no porque no los quiera ver, al contrario, sino porque obviamente tiene que tener pues contentos a los equipos que los ceden, tomando en cuenta que ahorita en febrero, prácticamente desde el 15 de febrero hasta el 3 de marzo los va a tener el profe. Entonces hay que pulir y tener buenas relaciones. También el profe quería ver a nuevos jugadores. Vienen dos jugadores de España, vienen cuatro de Estados Unidos. Quiere terminar de pulir la lista, algo que a mí me me agrada. Y pues obviamente de los locales la mayoría repite. Este es el hándicap que digo que tenemos porque quiero ver realmente a los patojos que vienen nuevos si van a poder pues dar todavía ese salto de calidad más a la selección. Ocupar ahorita el lugar de Evans y de Ollier Escobar suena difícil, pero pues este es el reto que tienen los chicos que están ahorita para ganarse un puesto en la nómina. Entonces yo sí tengo el deseo de ver a la selección con ese hambre, sobre todo los jugadores, de ir a pelear todas las pelotas. Porque ahorita el que no pelee, el que no le ponga ganas, se va muchachos. Así de sencillo. Entonces ahorita sí tengo ese deseo de ver a esta selección que promete mucho. Lamentablemente al que no vamos a poder ver con la selección nacional de Guatemala Sub-20 es Jair Asprilla. No sé si alguien más ya lo comentó, pero pues he tenido el placer de ir a ver los entrenos de la Sub-20 y lamentablemente Jair Asprilla está lesionado. Venía lesionado de municipal cuando llegó al primer entreno de la selección nacional de Guatemala el lunes. Lo revisó los médicos de la federación, los médicos de la selección, y determinaron que no podía jugar, que era riesgoso incluso que entrenara muy fuerte porque se podía romper. Entonces los mantuvieron haciendo unos calentamientos precompetitivos para ver cómo reaccionaba y pues definitivamente le dijeron a Asprilla que su momento no va a ser ahorita por el tema de la lesión. No ha trascendido cuánto tiempo será de baja. Esperemos que no sea mucho. Sobre todo pensando en el campamento de preparación que va a tener la selección en febrero, inicios de febrero, y pues obviamente el campeonato que vamos a tener a finales de febrero. O sea, yo me pongo a pensar ya un poquito más en el futuro. Espero que Asprilla se logre recuperar. Me da una lástima, de verdad, una lástima muy fuerte porque yo tenía mucho deseo verlo. Yo sí tenía el deseo de ver a Asprilla ahorita con la selección Sub-20. Yo creía que podía pelear un lugar muy fuerte. Él iba como uno de los nueves de la selección. Y voy a hablar, claro, este es el momento preciso tanto de Hendrick como de Marvin Ávila Jr. O sea, este torneo es de ellos dos. O sea, ya sabemos que Daniel es un buen delantero centro, responde con goles, pero ahorita entre ellos dos se tienen que pelear el nueve y también otros jugadores que pueden ocupar esa posición como Axel de la Cruz, como Saúl Sagastume. O sea, por ahí he visto también a Rudy que a veces puede pelear por allí, Gavino. O sea, todos estos chicos ahorita están en una pelea constante y como les digo, tengo el deseo de ver este torneo Uncab. Sobre todo pensando en que la selección nacional de Guatemala, pues obviamente tienen que ganarse un puesto los patogos y van a luchar por ello. Así que mis amigos, de momento así están las cosas buenas y malas noticias. Conocemos ya el torneo oficial, también la baja oficial de Jair García, que no va a poder estar con Aspría. Jair Aspría, perdón, de Aspría, que no va a poder estar lamentablemente con la selección. Una lástima, de verdad. El que ya entrenó es de Carlo Guerra con la selección nacional de Guatemala. Hoy se integran todos los legionarios ya a los entrenos de la selección. Hoy practicaron fútbol, muchas cosas, muchas cosas. Que lo único que les puedo decir es, por favor, sigamos esta selección. Apoyemos a todas las selecciones, porque realmente hay talento en Guatemala, mucha. Y esta selección, pues impone mucho. Como siempre, soy su buen amigo José Rá, les envío un enorme y caluroso abrazo. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Que estén bien. Chao. Chao.